Y en Guanajuato, a un día del ataque al municipio de Tarimoro, que dejó cuatro personas muertas, entre ellas un bebé de siete meses, todavía no hay ni rastro de los atacantes. Las víctimas eran familiares directos de un comandante de la policía municipal. Esta localidad ha sido azotada por la violencia desatada por la disputa entre bandas criminales.